A ver, vamos a ver. Habló Daniel Barceló, colega. Cuente de Twitter de nuestro colega. En la cuenta de... Sígalo a Daniel Barceló. Subió, claro. Un crack. Estuvo en el entrenamiento. Subió el videíto. Habló con Farrey y esto dijo. A ver. A ver si lo podemos escuchar. Haber hacer los amistosos en Buenos Aires y en Uruguay ya con la conformación total del plantel. La realidad es que estamos esperando, pero bueno, esa sería la idea que quiero yo. Bueno, en la Primera Nacional tenías un plantel de Primera División, prácticamente. Por lo menos a priori es lo que uno ve. Confías en eso para afrontar el torneo, más allá de los refuerzos que ven? Sí, confío mucho en el plantel, pero más allá de la característica de los jugadores, en lo que se generó grupalmente. Entonces, confío mucho en eso. Le doy mucho valor a la competitividad que hubo dentro del grupo. Y bueno, hoy estando en Primera División, todos saben que están en la misma situación que el año pasado. Con una exigencia muy grande, con la necesidad de poder instalarse en Primera División. Y bueno, eso es lo que yo voy a tener que tratar de capitalizar. Más allá de los jugadores, que es la última. Más allá de los jugadores del plantel, uno notaba la diferencia en la Primera Nacional, ¿no? Bueno, el sistema táctico fue fundamental, el ir variando por ahí nombres de partido a partido, analizar el estilo de juego de acuerdo a cada rival fue fundamental. ¿Eso se va a mantener en Primera División? ¿Tenés una idea? En líneas generales sí. Todo es relativo igual, porque nos vamos a enfrentar a rivales que van a tener otra jerarquía que nosotros. Entonces, tenemos que ver la característica de jugadores que pongamos. Va a haber rivales a los cuales uno se va a tener que imponer en el juego. Entonces, bueno, veremos la característica de jugadores que pondremos. La versatilidad de los sistemas, de acuerdo también al rival. A ver qué sistema de juego es más conveniente para poder lastimarlo. Entonces, bueno, sin duda de que estamos trabajando mucho en que el jugador entienda que nosotros no somos fundamentalistas, de que nosotros somos muy estrategas, de que nosotros, depende del rival, trabajaremos para sacar el mayor beneficio. Y más allá de un sistema táctico, lo que en Belgrano no puede faltar es la esencia que es lo que transmitió el año pasado este equipo. La esencia de la solidaridad, de la intensidad, del orden, de no bajar los brazos nunca. Yo creo que es una esencia que se puede ir agarrado de la mano de cualquier sistema táctico. ¿Y el liderazgo del banco? Esperemos, esperemos sobrellevarlo de la mejor manera. Muchas gracias.